La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de Aguadas, Oscar Yoni Zapata, por presuntamente entorpecer la actividad policial durante el cierre de establecimientos nocturnos en el municipio. La Procuraduría Provincial de Manizales cuestionó los comportamientos presuntamente irregulares del investigado durante el primer semestre de 2016, cuando asumió su mandato, pues en varias oportunidades, al parecer, abusó de su condición de primera autoridad policiva del municipio para extender los horarios establecidos por la misma administración mediante acuerdo municipal del 2015. Se reprochó una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones al impedir operativos policiales de cierre en diferentes establecimientos donde se expende licor y en los que él permanecía hasta altas horas de la madrugada. La Procuraduría calificó de manera provincial la presunta falta del mandatario local como grave a título de dolo porque, al parecer, tenía conocimiento y voluntad de que estaba violando disposiciones constitucionales que propenden por el respeto a la administración pública y la institucionalidad.